Hola jueja, ¿cómo está? Estamos en solecito. Hola Jesús, ¿cómo está? Muy bien. Hay un buen día, ¿eh? Muy buen día. Muy bien, muy bien. ¿Qué dinero le has dado tú a Melanie? ¿Cuánto dinero le has dado a Melanie? Le dí por 25. ¿25? Sí. ¿25.000? Sí. ¿Qué parte te queda que entregar? ¿Cuál parte de ese dinero has dado... ¿Tú aún no has pagado a ella? ¿Tú no has pagado todo el dinero? ¿No? ¿Al el dinero? Sí. ¿Es mal? ¿Por qué? Ella debe dinero a mí y dice que no tiene dinero. Ok. Yo le dije a ella... ¿Melanie has to pay some money? ¿Tú Jesús? ¿Tú Jesús? Sí. Si no le paga en cáncer, la deuda... ¿Está sin tener dinero a ella? ¿Tú tú sí no can take... ¿Tú quieres tener dinero? ¿Tú sí? ¿Tú sí? La deuda dice que no tiene dinero, ¿la deuda solo 3.000... Ok. ¿Tú sí? ¿Entonces no pagaría? No puedes tomar el baño.